Hoy, dicen hoy, esto es lo que soy ¿Cómo aprendimos? ¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse? ¿O es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Puede o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Y podría añadirle una pregunta, de inmediato ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad? Yo les hice una pregunta que no he olvidado mucho Y pretendo que ustedes no la olviden nunca Fue la pregunta que dejo ahí Entre las experiencias históricas que se han conocido Y les pido a todos, sin excepción, que reflexión ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia Que de día a día imposible la reversión De un proceso revolucionario? Hoy tenemos ideas a mi juicio bastante claras De cómo se construye el socialismo Pero necesitamos muchas ideas bien claras Y muchas preguntas dirigidas a ustedes Que son los responsables Acerca de cómo se puede preservar O se preserva el socialismo Dicen hoy Esto es lo que soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!